Si desea un antojo mexicano, vamos a Tacos Charros. Tacos Charros ofrece lo más exquisito del menú veracruzano, burritos, chilaquiles, nachos, taquitos al pastor, surtidos mexicanos y una variedad de nunca terminar. Venga con sus amistades, familias en un ambiente, órale a toda madre. Tacos Charros en Rubenia, Veracruz y Plaza Vistana en la Centroamérica. Órale mi hermano, Tacos Charros. Abierto todos los días.